bienvenidos a barman in red vaso de la coctelera echáis unos hielitos que nos vamos a hacer el cóctel banana ice lo ha mandado james coco desde perú a ver qué os parece estar atentos a este cóctel ya veréis con ingredientes muy básicos fijaros lo que se puede hacer mirar hacemos un puré de banana o plátano vale y le vamos a echar dos onzas dos oncitas de puré de banana o plátano vale una que son unos 60 mililitros más o menos dos onzas venga ahí ahí dos oncitas una por ahí otra por aquí que son 60 mililitros de puré de banana o plátano yo lo machacado con un mortero hacerlo como os dé la gana vale venga lo voy a poner por aquí lo voy a quitar que si no no me puedo ni mover que nos lleva una crema una leche evaporada crema de leche nata líquida depende del país vale nos lleva tres onzas que son 90 mililitros vale tres soncitas una 2 y 33 soncitas 90 mililitros venga un jarabe de azúcar que ellos dejo el enlace al vídeo para hacerlo agua y de azúcar nos lleva 11 y media 45 mililitros dejará ver de azúcar ahí y ahí 11 de media y ahora nos lleva un pisco espera voy a limpiar un poquito si no ya sabéis don barman don red don limpio venga de pisco nos lleva dos onzas que son 60 mililitros de pisco dos oncitas 60 mililitros ingredientes muy sencillos y ahí está lo difícil conseguir un buen conter con ingredientes sencillos venga agitamos también vamos a quitarle todo porque hay que filtrarlo para que no caiga la banana vale que hemos echado el puré y hay que filtrar una copa yo voy a usar mirar voy a usar esta copa una tipo margarita nosotros usar una copa de cóctel o una margarita lo que queráis lo que os apetezca venga vamos a poner un colador aquí y vamos a filtrar la mezcla mirar sale espesito y vamos a ayudarnos un poquito con una cuchara para tardar menos mirar que mezcla agua me encanta mirar el color además un color blanco preciosa vamos a echarle más ya lo ajustáis vosotros a vuestra copa la que usáis pero vamos aquí está muy bien mirar cosa más rica tiene capacidad venga vamos a darle el último toque ya lo voy a subir un poquito más y y ya está nos queda en esta copa justito mirar esto fuera eso fuera y esto fuera lo vamos a decorar voy a poner una flor que me ha dicho que lo decore como yo quiera media limita con una flor que os parece bonito verdad pues ahí lo tenéis un gran cóctel muy sencillito espectacular banana ice de james coco desde perú gracias ser felices y hay y y y y Gracias.